Soy hijo del monte, pariente del río La fuerza de su canto traigo conmigo De un suelo sufrido, perdido en el chaco Crecí al vigor del tiempo como el quebracho Remonto mi vida en alas de un sueño Pero mal soy prudente, tengo mi vuelo Por la diosa yo tengo mi voz y un destino Al río y de mi tierra yo soy el indio Creciente de sangra, herida de barro Soy el grito y plegaria de mis hermanos Vertientes sagradas recorren mi alma En lo profundo y claro de mis palabras Remonto mi vida en alas de un sueño Pero mal soy prudente, tengo mi vuelo Por la diosa yo tengo mi voz y un destino Del río y de mi tierra yo soy el indio